Senador Miguel Barbosa, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Ministro, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa. Gobernador Carlos Lozano de la Torre, Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Senador Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Señor Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Señor Gobernador Rubén Moreira, Gobernador de Estado de Coahuila. Señores Gobernadores, señoras y señores legisladores. Saludo a los titulares e integrantes de órganos autónomos. A los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas. Y, por supuesto, también a los especialistas y miembros de la Academia que hoy nos acompañan. A los representantes de los medios de comunicación. Acudo con la representación del Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, que les envía un respetuoso y reconocimiento permanente. Felicito a las y a los senadores de la República por la convocatoria a este evento. En lo particular, saludo y nuestro reconocimiento al senador presidente de la Mesa Directiva, Miguel Barbosa, por el impulso al mismo, pensando más allá de partidos, pensando en el fortalecimiento de nuestro federalismo, pensando en la unidad de todos los mexicanos. Muchas felicidades. Señoras y señores, el federalismo mexicano es testigo y resultado de casi dos siglos de vida como nación independiente. Pero, sobre todo, es reflejo de nuestra diversidad territorial y pluralidad política. El Senado de la República es un espacio ideal para continuar la discusión en torno a sus retos y fortalezas actuales, ya que aquí se expresan por igual todas las voces de nuestro pacto federal. Es aquí donde las aportaciones y esfuerzos de las entidades se conjugan en beneficio de la unidad del país. Así lo simboliza la placa que hoy develamos con los 32 escudos que representan a los Estados Unidos mexicanos. No hay duda de que nuestra riqueza se encuentra en cada municipio, entidad y en cada región. Pero también es cierto que se consolida y potencia gracias a que todos ellos se integran en una federación. El Presidente de la República se comprometió desde el primer día de su gobierno a sumar visiones para encontrar juntos soluciones a los retos que enfrentamos. Pues son los propios Estados y municipios quienes viven estos desafíos con mayor precisión. De ahí que impulsamos un federalismo donde la autonomía no significa desacuerdo obligado, sino fuente de colaboración. Ya desde 1917, el Constituyente tuvo claro que garantizar el desarrollo nacional desde lo local requería la participación conjunta de los órdenes de gobierno, razón por la cual existen facultades concurrentes. A partir de los años 80, tuvo lugar un proceso de descentralización que dio un nuevo impulso a la autonomía de las entidades y trasladó a los estados y municipios muchas de las funciones y servicios que anteriormente solamente realizaba el gobierno federal. Sin embargo, las nuevas responsabilidades constitucionales y legales no siempre fueron acompañadas del fortalecimiento de las instituciones locales que permitieran su total cumplimiento. Ni se generaron los mecanismos efectivos de coordinación. Esto resultaba, muchas veces, entidades locales con facultades amplias, pero con capacidad de actuar limitada. En ayuntamientos que en el papel sí podían atender a las necesidades de sus habitantes, pero en la práctica carecían de los recursos y el conocimiento compartido para hacerlo. Por eso, la instrucción del Presidente ha sido impulsar un federalismo que con pleno respeto a la soberanía de los estados, articule esfuerzos y potencie capacidades. Se trata de generar condiciones de corresponsabilidad que permita entregar mejores resultados a los ciudadanos. De que contar con un mecanismo de coordinación más efectivo para dar respuestas a las demandas de toda la población. De abrir espacios para la toma de decisiones e impulsar con estrategias y líneas de acción concretas la participación de los tres órdenes de gobierno. Estamos convencidos de que la democracia y el bienestar de la población comienza en cada región y en cada localidad. Es ahí donde se concretan los logros que entre todos estamos alcanzando. Hoy, a partir del diálogo, la búsqueda de coincidencias y la generación de acuerdos entre las principales fuerzas políticas, el Congreso de la Unión y el Gobierno de la República, México vive un momento histórico de transformación nacional. Un proceso que ha implicado modernizar y reformar las estructuras fundamentales del país para que con ello generar las condiciones que nos permitan detonar todo nuestro potencial. Pero para que estos cambios tengan resultados duraderos de fondo, deben de venir acompañados de transformaciones locales, de la modernización de instituciones y la generación de mayores capacidades en todos los órdenes de gobierno. Aprovechar al máximo la oportunidad del momento que atraviesa México requiere necesariamente reflexionar sobre nuestro federalismo, ya que en cada municipio y entidad, donde las reformas y los cambios deben cobrar sentido con economías locales más sólidas, que ofrezcan más oportunidades de empleo para sus habitantes y se traduzcan en una mejor calidad de vida para los mexicanos. Es ahí, en cada localidad, donde los esfuerzos conjuntos se deben de ver reflejados, en un sistema de justicia más expedito, en mayor igualdad entre hombres y mujeres, en más oportunidades para que la ciudadanía forme parte de las decisiones públicas y en la generación de mayores capacidades y aptitudes para competir en un mundo global. Por eso, las reformas estructurales nunca han pertenecido a un orden de gobierno en particular o a un poder en específico, sino a la labor conjunta de todos para así generar mejores resultados para los mexicanos. Como lo ha señalado el Presidente de la República, la meta sí es detonar el crecimiento económico, pero hacerlo de una manera que impulse todas las regiones del país por igual. Un crecimiento en el que ser del norte o del sur, vivir en el campo o vivir en la ciudad, no signifique oportunidades de desarrollo distintas. Y es en el marco del Pacto Federal que debemos asegurar que los estados y municipios históricamente rezagados caminen por la vía del desarrollo y el crecimiento sustentable. Porque un federalismo que funciona es un federalismo solidario en el que avanzamos juntos. Un federalismo eficaz no es aquel que se limita por las fronteras entre órdenes de gobierno, sino aquel que, en pleno respeto de las competencias, promueve su articulación. Se trata de una colaboración sin traspasar responsabilidades, de una coordinación sin infringir competencias. Porque lo más importante es que la ruta de prosperidad que hemos trazado juntos para este país sea una a la que todo mexicano tenga acceso, sin importar su origen ni su circunstancia. Señoras y señores, la soberanía de nuestra nación se sustenta en la soberanía de cada una de las entidades que la integran, al tiempo que la unidad entre los mexicanos se refleja en la unidad que significa el Pacto Federal. El trabajo en conjunto no pide que seamos iguales, sino que actuemos en igualdad. Por eso, el Gobierno de la República trabaja decididamente para que la colaboración se traduzca en un pacto social más justo y más equitativo. Por eso, la instrucción del Presidente a toda la Administración Pública Federal ha sido clara. Pasar de los esfuerzos aislados a la suma de esfuerzos. Así lo exige el momento de definición que viva México. Que ni la división de poderes ni la competencia de órdenes de gobierno sean barreras para su desarrollo, sino herramientas de colaboración que impulsen su transformación. Hemos avanzado juntos en caminos que se creyeron alguna vez imposibles. Hoy es hora de dar muestra una vez más de la grandeza de nuestro país. Este país que tiene una fortaleza en su federalismo, que da origen a una diversidad que no genera competencias, que no genera disputa, sino que da una unidad que todos debemos entender. La unidad que es respeto, la unidad que es tolerancia, la unidad que es suma de voluntades en favor de los mexicanos. Muchas gracias. Señoras y señores,